Vamos chicos, hemos ganado la Comunichill, hemos ganado, ahí está, ahí está la Comunichill, chequen La Comunichill, campeones de Comunichill, jugamos como reyes, jugamos bien, Rosisky se va de la Comunichill, bien Así que bueno, no sé, faltan 12 meses para el retiro de Rosisky, vamos a ver el resultado ¿Cómo quedamos? Primero en el primer minuto está entrado, o sea, ¿qué pasó? El gol al 20 de Rosisky, o sea, yo dije, esta puede ser la Copa de Rosisky El gol de Walcott, 6 minutos después, jugamos como reyes, chequen, se pasa a Bumean El golazo, el fallo de Nasri, yo dije, ¿pero cómo? ¿pero cómo fue un fallo tan preciso? La entrada de Matuiti, muy bien jugó, Boni, el gol del 57 de Boni, dije, hay que ponernos las pilas Sergio Romero, tapó bien, pero la parada de Romero, uff, ahí estaba El fallo de Fernandinho, uff, de Fernando, que digo, y el gol de Abomeyan, chequen, no, más como Abomeyan Chequen, ¿cómo se lo lleva? Un golazo, sinceramente Bueno, vamos a ver cómo nos va en el siguiente partido, vamos a ver Bueno, me fue fatal, o sea, 2-0 El poste de Abomeyan, o sea, chequen ese poste Al minuto 6, Galas, el gol de Ramírez Este gol, no debía de haber entrado Así que, la falta de Hazard No sé qué falta le ven acá, pero, a ver, vamos a ver Oh, no, 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 es que no, falta, o sea ¿Qué mundo falta eso? La parada de Chek Para algunas, eh, Chek El fallo de Oscar, o sea Todo eso Uff, ahí La entrada de Oscar La entrada de Koscielny La parada de Peter Y ojo, chequen Quién es este La futura estrella del equipo Carmona Jugó De maravilla Bueno, Oscar Qué vergüenza Pero jugó bien, Oscar La entrada de Oscar Así, nomás Gol anulado Este gol No, ah, no Si es fuera de lugar Espero que golazo iba a ser, eh Bueno Eso fue el resultado Espero que le... No No, ahorita Con el último capítulo Con el último video Vamos a ver Hola Aquí estamos Un nuevo video Para el canal Y bueno Se ha terminado De hecho De hecho Agosto Se ha terminado Ya Y vamos a ver El calendario De juegos De agosto Que fue La copy Que la ganamos 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 este Ganamos este Perdimos más bien Así que Se ganamos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro y uno Está bien Septiembre Empezó con un partido Capital One Lo ganamos En el que En el capítulo Que viene Jugaremos Este partido El de Liverpool Jugaremos el primer partido De Champions Leicester City Se me hace que lo voy a dejar Capital One Como que no tengo ganas Everton Tenemos tres partidos Ojo Y jugaremos El de O sea Vamos a jugar Obligatoriamente Tenemos que jugar Estos dos partidos Y jugaremos Estos tres Ok Para el siguiente capítulo Madre mía Nomás Estos dos Yo creo O estos tres Depende Depende de como Este el ranking De como Este la Esta cosa Y vamos a ver Como estamos En las tablas Packers Premier League Ok Para empezar Tan mal Liverpool Está pesado Pero Se está yendo Para abajo O sea Está a un punto Y lo podríamos Meter al descenso Que no importa Ahorita O sea Ahorita No importa El descenso Todavía no estamos En los primeros lugares De hecho No somos En los primeros lugares O sea Que está feo La Comunicía Ya la ganamos Tenemos un título Oh Oh Ay papito Ya tenemos un título FA Cup Todavía no empieza Capital One Estamos en la tercera ronda Bueno El Bayern Que ya ganó Copa Europa Ok La Copa de Campeones Barcelona Wolfsburg Bueno Bueno Díganme Bueno yo digo Que Barcelona Y Guafurgo Aquí Juventus Y Atlético Aquí yo creo Manchester City Y Olympique de Lyon Aquí Viéndolo bien Pensé que hay Napoli Bayern Y pues obviamente Liverpool Real Madrid Y Olympiacos O podría ser El Celtic Pero aquí Chelsea Y Sevilla Yo creo que aquí El Dortmund Bueno primero La Arsenal Obviamente Y después el Dortmund Alcería O sea Vamos por la Copa O sea Vamos a Todo lo posible Por ganar Bueno Aquí están Nuestros amigos Everton y Marsella Porto y Lee Roma Y Paleolín No sé qué Manchester United Contra Con el Yo digo que Con el A Que van a pasar Aquí el Milan Con el Club de Brujas La Real Sociedad Va a pasar Con el Mosca Diama Con el Mosca Y con el Alatz No El Alatz Con el AZ El Spurs Con el Austenburg El Valencia Con el Newcastle Bayern 04 Con este equipo Monaco Con el Offenburg No sé qué Atlético Con el Bordeos Y la Bar O sea Todavía Ya empezó la temporada Así que bueno Nos vemos en la siguiente En el mes De septiembre Partidos difíciles Hasta la próxima Bye bye